¿Para qué Navidad si estoy triste? Me hacen falta los seres que he amado Mientras unos festejan su instante Mi alegría hacia atrás va quedando No se puede olvidar lo pasado En que tanto recuerdo nos deja Nuestros duelos que lejos se han ido Para siempre su ausencia atormenta ¿Para qué Navidad si estoy triste? Me hacen falta los seres que he amado Mientras unos festejan su instante Mi alegría hacia atrás va quedando No se puede olvidar lo pasado En que tanto recuerdo nos deja Nuestros duelos que lejos se han ido Para siempre su ausencia atormentan Esta mesa que vemos hoy llena De licores que vas a brindar Hoy estamos aquí reunidos Pero alguien no sabe faltar Ya que un ser sin querer ya se ha ido O si ya le ha tocado lo cruel Aquí queda un lugar no ocupado Ya que aquí lo quisiera tener Esta mesa que vemos hoy llena Esta mesa que vemos hoy llena De licores que vas a brindar Hoy estamos aquí reunidos 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 Gracias. Gracias.